Buenos días, con alegría. ¿Cómo están? A toda la gente de Chef a la Mesa, mi nombre es Iván Vélez. Durante los últimos 12 años he tenido la oportunidad de recorrer el mundo. He estado en más de 26 países, en tres continentes, ayudando a la gente a aprender ciertos principios de libertad financiera. Pero el día de hoy me toca hablarles. Después de conocer tantos países, hay mucha gente que conoce mi país, que amo profundamente y me siento ciudadano del mundo. Pero de mi país, la mayoría de la gente conoce los puertos, conoce Cancún, conoce Los Cabos, conoce Vallarta y Acapulco. Pero hay una ciudad específicamente de las cuales le quiero hablar. Es la ciudad que me vio nacer, es la ciudad que me ha acompañado estos 33 años de mi vida, ha visto mis mejores glorias, mis peores decepciones. Pero es una ciudad que tiene una gastronomía, unos sabores, unos colores. Esa es la ciudad más grande del mundo. Tenemos 26 millones de habitantes. Si tú nunca has estado en la Ciudad de México, te invito a que lo conozcas. Te invito a que veas la gastronomía, los tacos, esta gente, este sabor, este olor de los colores mexicanos, esta gastronomía increíble. No te lo puedes perder. Conoce a través de Chef a la Mesa. Te invito a que veas este video que te lata el corazón y te esperamos en la Ciudad de México. Síguenos, síguenos. Quédate aquí, quédate aquí. Dale click al video. Nos vemos aquí. Gracias, buenos días con alegría. Mi nombre es Iván. No te pierdas, Chef a la Mesa. Esto se está poniendo increíble.